Y vuelve Virgilio, con más sabor Y las palmas arriba, eso, las manos arriba, eso Claro que por tu amor estoy sufriendo Claro que por tu amor estoy llorando Sangra mi corazón, esta condena No me miras a la cara, porque sabes que lo nuestro acabó Otra vez, otra vez me equivoqué con el amor Otra vez, otra vez me equivoqué con el amor Si piensas que llorando vamos a volver Si piensas que tus besos calmarán mi ser Si ni siquiera un adiós, hoy nuestro amor Solo recuerdos amargamente en mi corazón Tu mundo de amor Ya no estés triste Si prometiste Amar de verdad Música Claro que por tu amor estoy sufriendo Claro que por tu amor estoy llorando Sangra mi corazón, esta condena No me miras a la cara, porque sabes que lo nuestro acabó Otra vez, otra vez me equivoqué con el amor Otra vez, otra vez me equivoqué con el amor Música Si piensas que llorando vamos a volver Si piensas que tus besos calmarán mi ser Si ni siquiera un adiós, hoy nuestro amor Solo recuerdos amargamente en mi corazón Tu mundo de amor Ya no estés triste Si prometiste Amar de verdad Amar de verdad Amar de verdad